Un calor endemoniado que también yo creo que es el calor, la inseguridad, que te digo, el lugar debe de guardar todas las condiciones de seguridad. Yo creo que sí lo están haciendo, ahí sí no quiero quejarme, pero la gente pues tiene sus precauciones, como normal lo debe de tener. Y obviamente pues la economía no está en condiciones, entonces si lo que quieren es que participe. Yo creo que esto, lo que pasó ayer de no cobrar fue un reflejo de que como no hubo la suficiente gente ahí participando, pues están dando cuenta que efectivamente no es una feria barata y que si quieren que vayan y que por lo menos gasten en los negocitos que se instalan ahí, pues tienen que poner las condiciones y la primera condición es no cobrar, porque es caro para una familia. Entonces yo espero que se mejore, porque de verdad que no deseo que le vaya mal. Si no quiero que le vaya mal, lo que quiero es que le vaya bien, lo que queremos es buscar una feria atractiva e interesante. Entonces yo espero que si se siguen dando esta situación de no cobrarles a los ciudadanos, pues invitarlos a que participen, por lo menos relajarnos y extraernos un momento de... que ese es el propósito también, ¿verdad? ¿Que sirva? No, no he ido. Estamos nosotros en nuestro informe y nosotros terminamos esta semana, entonces yo no tengo ahorita la oportunidad de estar yendo, la verdad ya el rato que tengo, pues quiero descansar porque no es fácil estar desde las seis y media de la mañana en cruceros y terminar hasta las nueve o pasar casi las diez de la noche tocando casa a casa o en un crucero. Entonces para mí ahorita lo primordial es ir, visitar a la gente, a los ciudadanos, entregarles el informe, decirles que ahí estamos, que estamos trabajando, que aparte es mi obligación hacerlo y terminando, pues ya me daré la oportunidad de darme la vuelta, pues echarme unos hot cakes.